La cual que yo no finirá de esta vez, es una sabía diente de estera. De horas pasadas, se harán un recuerdo que no importaremos lontanos. De horas pasadas, se harán un recuerdo que no importaremos en mi corazón. Settembre que luego verá, pero sin el sol, y quizás un otro amor nacerá. Settembre que luego verá, pero no te encontrará y piangirán solo los ojos míos. ¡Gracias!